En Casa no me quedo trae un estreno muy interesante del cine nacional. Se llama Showroom la película y el protagonista es Diego Peretti. Yo quiero que seas el vendedor. Acá se maneja guita, boletos, esas cosas, ¿viste? Se estrena Showroom. ¿Qué podemos adelantarle a la gente? ¿Un poquito de esta historia? Es una película muy actual, donde plantea esta necesidad del progreso constante y de esa necesidad de mostrarse siempre bien y sonriente, cosa que hace el personaje en las situaciones sociales. Y es más actual aún en el sentido que trata el tema de los emprendimientos inmobiliarios, estos espacios que son como maquetas perfectas, lujosas, donde en realidad nada funciona y donde el comprador está comprando una especie de ilusión de vida. ¡Pero vos estás loco! ¿No te das cuenta que esta es mi herramienta de trabajo? Un personaje muy interesante en esta película. ¿Qué podemos adelantar? Básicamente es un personaje muy desafectivizado y muy tomado por las necesidades materiales que hacen que se olvide o vaya perdiendo todo vínculo afectivo con la realidad. ¿Qué es lo que te llamó la atención del proyecto cuando lo recibiste? El guión y el personaje, sí, las dos cosas, van creo que juntas en una película tan personal desde el punto de vista de la actuación como esta, porque es una película que sigue mucho el personaje central, se mete en su psicología, entonces siempre representar personajes que tengan características psicológicas extremas es muy rico porque tenés que utilizar mucho la imaginación y todas esas cosas me convencieron para que esté.